Que ha tenido una campaña de furlamiento, bueno de... ¿Otra? No, el que estaba furlando esta vez era Chocas. A Valve diciendo que las cajas del counter eran una tremenda basura. Mira, mira, mira tío, de verdad. Me podrá gustar el amo, pero tío, qué puto Baby Rage se puso porque no le tocó nada en las cajitas del counter. Eres mano, Choki, Chokita Papi, que no puede ponerte tan Baby Rage porque no le tocó nada en las cajas del counter, tío. Es gracioso. Me parece totalmente fascinante, tío. Me parece totalmente fascinante. Cosas que pasan, cosas que pasan, ¿no? Lamo Chocas pues no tuvo la mejor suerte del mundo. ¿Cuánto se dejó? ¿3.500 pavos o algo así? 4K se dejó, sí. Metan a Chocas en el Fate Grand Order. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Pero lo de lo que es el sufrimiento. El Fate Grand Order, lo de los precios del Fate, eso es para clausurar el juego, para denunciarlo por usura y clausurarlo, de verdad. Es carísimo. Lo de los precios en ese juego... Es que los japoneses lo pagan ya, tío, pero tendrán que adaptarlo al resto del mundo, tío. Sí, es bastante horrible, la verdad. Pero no entiendo, o sea... ¿De verdad alguien paga eso? Es lo que me sorprende. ¿Es Perico? Sí. A ver, a ver, los japonés... ¿De la vista a Perico meterle 200 euros o más por una monita, eh? Pues eso, por 200 pavos en el Fate Grand Order tampoco te creas tú que cambia... Porque Perico tiene suerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Madre, madre de Dios. No, no, los japoneses que le tienen que meter una billetada... A ver, si es que los gachas, tío... Lo que tiene que recaudar como loco es el Perigenshin, eh. Eso tiene que hacer de dinero. Sí, 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 sí. El Genshin tiene pinta de que hace mucho, mucho, mucho dinero. Te imprime mucha pasta, eh. De verdad. Pero a vosotros las Lootbox, porque claro, ahora quieren quitar todas las cajas de todo tipo, de los juegos y tal, porque... eh... ludopatía y no sé qué. ¿Os parecen tan mal? Vamos a... vamos a ver. Mira, mira, mira. O sea, siendo yo una putita fangil de las Lootboxes y de los gachas, siendo yo una putita que le quema el dinero cuando ve... que cuando ve un gacha o una Lootbox, parece que si no compro me da... me da un urticaria, siendo yo una putita, para mí tendrían que estar prohibidas para menores de 18 años. Muy prohibidas. Tienes que poner tu DNI. Tienes que poner tu DNI, eh... eh... demostrarlo como tú haces, por ejemplo, cuando te registras en algún tipo de plataforma de... de estas de... de gambling o de inversión o lo que sea, que tienes que mandar tu documento de identidad, una foto por delante y por detrás y cosas así, que tienes que demostrar tu identidad, que tú tengas que confirmar que tú tienes 18 años y todas esas cosas, porque las Lootboxes, eh... por ejemplo... hay problema, por ejemplo, con el tema del FIFA. Eh... los críos están quemando tarjetas de crédito con el puto FIFA y eso es un problema también. Pero... no creo que sea tan así, o sea, sí que es verdad que... que debería haber un control a la hora de... de los pagos y todo eso, porque al final lo que pasa es que... eso, hay niños que cogen la tarjeta de sus padres y se hinchan ahí a... a hacer sabe dios qué, pero al final el concepto de Lootbox, tú te... te compras un... sobre cartas de... de... jugadores de fútbol o de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! y viene a ser lo mismo. Estás pagando por algo que quizás no te sale absolutamente nada. Sí, pero... al ser en un videojuego tiene un componente también en el que no te das tanta cuenta de que materialmente te lo... te lo estás comprando y... a mí me parece que los niños tienen la cabeza muy blandita todavía y que pueden tender mucho a la... a la ludopatía y ese... y a ese tipo de... de... de cosas. Es... 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 es cierto. Si lo comparas con un paquete de cartas, pues sí. Lo que pasa es que, claro, con el paquete de cartas luego tú no juegas tanto como tal. Luego ya podemos entrar en si en las cartas podrían generar... eh... los sobres de cartas podrían generar según qué adicción. Seguro que algún niño se hizo medio adicto a comprar sobres de cartas, es verdad. ¿La vas a prohibir por eso? Pues no, pues no. Pero los videojuegos, tío, al ser digital y tal y como ser mucho más cómodos, como por ejemplo con los cibercasinos, con los criptocasinos y casinos de estos en línea, son un poquito más peligrosos, eh. Me parece a mí todavía que los presenciales, que los físicos. Creo que son un poquito más peligrosos. Porque siempre al dinero virtual, al dinero que tú no manejas, cuando no hay un producto, no hay un algo físico, siempre le vas a dar como un pelín menos de importancia. Y mira, yo muchas veces me he gastado, tío. A lo mejor en un stream le he metido 100 pavos a... a cajas del counter. A lo mejor si estuviera con el billete en la mano, a lo mejor si estoy con el billete de 100 palos en la mano, no... no lo dejo en la mesa. ¿Me entiendes? A lo mejor si tengo que dar el billete por las cajas, a lo mejor no lo pongo en la mesa, me lo guardo. A mí me ha pasado de ir a comprar algo y que quizás digas tú, yo qué sé, algo X, te cuesta 20 pavos. Y dices tú, hostia, qué caro y tal. Y luego estás en el ordenador para hacer cualquier cosa, eso, para meterle unos dineros a un juego o alguna pija del estilo, y los 20 pavos y dices tú, 20 pavos, ¡pum! Para adentro, ¿sabes? Y te lo gastas como si no te hubieses gastado absolutamente nada. Y al final los 20 pavos que te hubieses gastado en esta tienda o para comer en no sé dónde, para hacer no sé qué, era exactamente lo mismo que los 20 pavos que te acabas de gastar ahora para una puta mierda por internet. Aparte de que hay factor competitivo, peligroso, por ejemplo en el FIFA, porque venga, vas a por los super ídolos, venga, vas a sacar los pibes estelares satánicos, venga, y claro, tu colega los tiene y te papea, perdón, te gana y te revienta. Él es de tu colega, te papea. Y te revienta, te gana, te humilla, porque él tiene a Mbappé, que le salió Mbappé, compró cinco sobres y le salió Mbappé, y tú no le das a Mbappé. Tú quieres tener a la tortuguita o te da un derrame cerebral, entonces empiezas a comprar, a comprar, lo gastas todo en sobre hasta que te sale Mbappé para poder estar al nivel con tu colega. Es un tema, es un poco tema. Con las cartas y dirás, pero las cartas también tienen TCG. Sí, pero ¿tú has visto muchos críos de 10 años haciendo TCG? Algunos hay, pero ¿tú has visto muchos? Nada, las compran y les gustan y están bonitas y están culeras y las coleccionan y tal, pero no suele entrar en el componente competitivo. Yo me compré cartas de todos los tiempos cuando era pequeño, y la verdad es que tampoco tuve nunca ese factor de... Ni Tomás. No, 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 yo tampoco. Yo, por ejemplo, cuando estaban las cartas de Pokémon, las que eran transparentes, las que eran de TCG, las que eran transparentes... Las Laming Cards. Las Laming... Yo con las Laming me obsesioné con tener a Firraligator, y no me salía, 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 y no me salía. Yo hice que mi madre se gastara un dinero que yo no sé cómo no me hizo, como el Broly en la primera película de Lo Carrero Z, ¿eh? Yo no sé cómo no me arrancó la cabeza, ¿eh? Las Laming Cards, ¿sabes lo que yo compré de Laming Cards? Me obsesioné con las Laming Cards yo, ¿eh? Eran muy... Bueno, no sé hasta qué punto eran bonitas, porque son literalmente los artes del juego. Pero... Pero como por aquel tiempo, en la zona donde yo vivía, acceder al TCG, porque a mí las que me gustaban eran el TCG, que eran en trailers y eran flipantes, pero el TCG no llegaba a donde yo vivía, no. No, no, es verdad. Eran más accesibles también. Eso. Las Laming Cards. Las Laming Cards se llegaban a los kioscos. Yo era un niño Pokémon. Yo era... Yo de pequeño a mí, Pokémon y Dragon Ball... Yo era clásico. Yo era niño clásico. A lo mejor. Pokémon y Dragon Ball y que se quite lo demás. Dragon Ball en la tele y jugando a la Esmeralda. Y todo lo demás es mierda. Sí. ¿Y pa qué quieres más? Qué... Eso... Eso era... Eso era tremendo. Qué buenos tiempos, ¿eh? Joder. Joder. Sin buenos tiempos. Joder. 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 Pero... Pero bueno, el caso con eso, con las loot boxes, que estamos otra vez divagando, porque bueno, con lo de Chocas... ¿Qué vas a decir lo de Chocas? Chocas, eres un Baby Rage. Así que... ¿Qué vas a decir? Sí. Un golpe. Sí, me gusta mucho Mystery Dungeon, que lo ha dicho por ahí uno... De hecho, me gustan más que los juegos de Pokémon normales. Normal. Yo lloré con algunos de los... Yo lloré con cosas... Lloraba. Con cosas de los Mystery Dungeon. Todo cringe. Con Grobile Padre. Normal. Pero esos juegos son para llorar. Eso era increíble. El primero era un poco más oscuro que el segundo. El segundo era más sentimental, ¿eh? El primero era más secote. Uy, no. Había... Era emotivo, pero era más secote el primero. Estis parejo sin alguna... Pero no era más Africanos. Sin embargo, hay temas que el éxito que se desarrolló en relación con él exclusivamente. Caliente molestís wom thanks a Valencia. Hay temas que la stars se comportó, tal vez. Tal vez debería sentirlos de energía como elfrá, tal vez que traje la luz, tal vez que se levantó la luz. interpretaciones son apenas unmedo, tal vez que él creó. Igualmente a menos un gran First mentioning y habrías seront transmitido. Tal vez como los padres debiliteras usted, pues sí,2015.